Soy Francisco Reyes, estudiante de Mercadotecnia de séptimo semestre en ITESO. Este laboratorio de respuesta nos permite identificar las respuestas fisiológicas del cuerpo humano a través de un biofeedback donde podemos inferir emociones que están relacionadas a la marca, producto, servicio e incluso personas. Este laboratorio también nos permite hacer un análisis focal en el cual los sujetos no saben que están siendo observados, arrojándonos resultados mucho más naturales que si supieran que son observados. También contamos con una simulación de un punto de venta, donde podemos estudiar a más detalle la ciencia del acomodo de anaqueles, entre otras promociones. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. 60 años.